¿Qué es la vacunación? ¿Qué es la vacunación? ¿Qué es la vacunación? De todo el tiempo que desde que lo recibimos hasta que se puede llegar por logística a los cinco puestos de vacunación, estaremos poniendo el biológico a partir de las tres de la tarde. Hoy, único día de las tres de la tarde a las ocho de la noche, sí comentar que esta demanda inesperada, muchas, muchos poblanos y poblanas de municipios aledaños como Cuautlancingo, Coronango, Coyucan, Amozoc, Las Cholulas, Atlisco, y también hasta de otros estados llegaron, gobernador, a ponerse el biológico. Esta quinta ola hizo que la gente viera y respondiera a la necesidad de ponerse el biológico. Y sin mencionar que esta dependencia es una dependencia de buena fe, por lo que no tenemos personal para corroborar si en verdad el domicilio que presentan es del estado de Puebla. ¡Gracias!